Lunes 23 de septiembre, un homenaje de fe, amor y devoción a la patrona de los piñacienses. Sin perder la religiosidad, el gobierno autónomo descentralizado municipal de Piñas invita a la misa campal y un programa especial en honor a la Virgen de la Merced. La cita será este lunes 23 de septiembre, 19 horas, Parque Central. Una noche para cantar y alabar a nuestra patrona, con grandes artistas invitados. Su presencia y participación en esta gran celebración nos permite a todos vivir con más ímpetu los valores de nuestra religión. Te esperamos, porque con su bendición iniciamos las fiestas patronales de nuestra querida tierra. Gobierno autónomo descentralizado municipal de Piñas, caminando firmes por el cambio. Joseph Cueva González, alcalde.